En Medellín, luego de la intoxicación de los internos de la cárcel El Pedregal por ingerir alimentos descompuestos, las autoridades decidieron cancelar el contrato a la empresa proveedora. Andrés, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de los enfermos hasta ahora? Camilo, Gina, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora, precisamente, se realiza una reunión en el centro administrativo La Alpujarra de diferentes autoridades para terminar de manera unilateralmente el contrato de esta empresa prestadora de servicio de alimentos de la cárcel El Pedregal. Los internos se encuentran estables a esta hora. Las alarmas se encendieron este estado en la cárcel El Pedregal cuando 1.400 reclusos amanecieron intoxicados luego de consumir alimentos en mal estado. La administración, organismos de derechos humanos y familiares acudieron al lugar y pidieron cancelar el contrato con la empresa Unión Temporal de Alimentos. Su petición fue escuchada. Después de más de un año de denuncias, después de más de un año de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, después de más de un año de intoxicaciones masivas. Por otro lado, la empresa prestadora de servicios se defendió mediante una carta enviada a la Procuraduría donde dice que la responsabilidad es del centro penitenciario. Mientras la personería de Medellín desmiente esta versión, pues las denuncias vienen de tiempo atrás. Hoy se encuentra nuevamente cerrado, precisamente porque no reúne las condiciones, entonces yo creo que las evidencias demuestran y dejan por el piso los argumentos que pueda manifestar ese contratista toda vez que las evidencias demuestran lo contrario, es decir, constantemente irregularidades por parte de ellos. Familiares de los reclusos piden que se tenga más atención sobre esta situación que es constante. Las condiciones higiénicas como preparan los alimentos no es la forma adecuada y mire que se ve reflejado en todo lo que ha sucedido con las intoxicaciones que ha habido últimamente en la cárcel Pedregal, tanto como en Bellavista también. Autoridades indican que la atención médica a los reclusos ha sido prioritaria y espera que la situación se normalice lo más pronto posible.